Esta canción me encanta Tiempo y gráfica en pantalla Es que yo creo que yo pienso que en la futuro es bueno No llevo, que está diciendo esas cosas malas, y las consume Creo que me veo demasiado bien, que es diferente a verse bien, esto es demasiado bien Ay, sería tan divertido, no sé Toma uno Ay, no lo digo, lo he ido La parte del martillo ¿De qué no estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Llamé a Claudio, pero no le digáis el tudo Ven, aquí pasándola bien La dije top, top, sin saber nada, pues bueno Desde la filmación Suena como vencía, no es verdad ¿Qué chile cambió? Me emociona, me gusta mi trabajo ¡Opera barriga! Sácame esa foto desde esa posición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!